La comarca Viedma-Patagones cumple 236 años de vida. El 22 de abril de 1779, Don Francisco de Viedma y Narváez fundó el fuerte Nuestra Señora del Carmen en la margen sur del Río Negro. Celebramos 236 años de una historia forjada por el esfuerzo de colonos y originarios que durante más de dos siglos enaltecieron nuestra región con la grandeza de las ideas y el trabajo. Desde el Parlamento Río Negrino saludamos a los vecinos de la ciudad y renovamos el compromiso de transformar en realidad los sueños de nuestra gente. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro.